Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo proteger la estructura de un libro en Excel si ustedes se preguntan qué es la estructura bien para que tenga una idea en algún momento cuando están utilizando Excel es muy posible que ustedes quieran enviar este archivo a cualquier otra persona no pero nosotros no vamos a querer que se modifique ciertas cosas por ejemplo miren vamos a evitar el que se modifique voy a poner acá modifique miren lo siguiente uno de repente el nombre de la hoja no no quiero que se modifique el nombre de la hoja por ejemplo el nombre lo tenemos acá no acá dice el tío tec dos veces clic puedo poner Miguel Vela y miren como yo modificó rápidamente el nombre otra cosa que también nosotros podemos evitar es que se elimine hojas ok luego de eso también que se inserte hojas también podríamos evitar que se mueva hojas o que se cambie el color de etiqueta no todo esto nosotros podemos evitar que otra persona lo modifique esta es la estructura de un libro en Excel no si este es su caso miren podemos hacer lo siguiente en realidad es muy sencillo miren vamos a ir acá a la pestañita revisar miren vamos a dar un clic revisar un clic revisar pero antes miren pero antes vamos a ir a cualquier hoja para comprobarlo vamos a ir a cualquier hoja le voy a dar clic derecho y quiero que observen que acá me da la opción de insertar de eliminar cambiar nombre mover o copiar ver código color de pestaña y ocultar no todas estas opciones y yo no quiero que la otra persona lo modifique o tenga acceso o tenga acceso a insertar eliminar cambiar nombre mover todo eso lo podemos bloquear para que la persona no pueda hacer eso pero ojo si puede modificar el contenido aunque hay si puede modificar todo lo que contengan las celdas solamente estamos hablando de la estructura del libro no nuevamente la estructura es insertar eliminar cambiar mover el color de pestaña ocultar etcétera bien cómo hacemos eso pestañita revisar un clic acá pestañita revisar y vamos a buscar miren en el grupo de proteger acá en el centro dice proteger libro ok miren ahí mismo dice impide que otros usuarios realicen cambios en la estructura del libro como mover eliminar o agregar hojas si le doy un clic acá te va a saltar esta pequeña ventanita y nos aseguramos que estructura esté marcado aunque hay miren la estructura tienen que estar con el check acá le vamos a poner una contraseña yo le voy a poner algo fácil para recordar 1 2 3 4 5 6 le doy a aceptar nuevamente vamos a repetir la contraseña 1 2 3 4 5 6 le doy en aceptar y miren ahora le voy a dar clic derecho clic derecho miren y fíjense que todas estas opciones y ya desaparecieron ya desapareció el insertar eliminar cambiar el nombre mover color de pestaña ocultar y mostrar si quiero cambiar el nombre con dos veces clic como estamos acostumbrados miren le voy a dar dos veces clic acá una dos y miren me salta este error ok pero ojo si puedo modificar si puedo prácticamente cambiar todo lo que está en el contenido no o en las celdas bien y eso sería todo si quiero quitar la contraseña para volver a tener los mismos privilegios nuevamente un clic en la pestaña revisar nos vamos nuevamente acá en proteger libro un clic y me dice desproteger libro en la contraseña es una dos tres cuatro cinco seis acepto miren y si yo doy clic derecho acá y derecho acá tengo la opción de irse nuevamente insertar eliminar y bla 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 bien nos vamos a quedar hasta acá si tienes alguna pregunta alguna duda puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte bien no te olvides de suscribirte al canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo no te olvides de suscribirte al canal